Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en Black Ops 1, vale, Call of Duty Black Ops 1 Que, bueno, es la primera vez que subo Black Ops 1 al canal y espero que os guste y si queréis más ya sabéis, dejar un like Y tendréis más Black Ops 1, pero hoy subo Black Ops 1 no porque me apetezca, sino porque me pareció oportuno con lo que voy a explicar Y lo que voy a explicar, bueno, explicar, voy a comentar así un poquito el tema este de Black Ops 3, opinión, lo que va a hacer, cuando va a ser la presentación oficial Todo esto, que algunos ya lo sabréis, otros no, pero bueno, yo quería comentarlos así por encima y nada, vamos allá Lo que os quería decir es, ya sabéis que hace poco los de Treyarch Activision sacaron una foto, vale, con el tío de las dos pistolas del Black Ops 1 Vale, que sale en la portada del Black Ops 1, con un 3 detrás, vale, o sea que el juego ya se confirma que se va a llamar Black Call of Duty Black Ops 3 De Futurist Black, no sé si es Black Ops 2, pero supongo que será el mismo lema Y sale el mismo tío, pero con la diferencia de que sale con un traje de, bueno, de Robocop diría yo, ¿no? Porque sale un traje metálico ahí entero y es bastante, bastante curioso Y si no habéis visto la foto, podréis verla, yo que sé, en la página de Activision, yo no la pongo porque si no me salta el copyright Y bueno, todas estas cosas, pero si no veo que no me salta, la pondré en pantalla Así que nada, más cosas, la presentación oficial de Call of Duty Black Ops 3 va a ser el día 26 de este mismo mes, ¿vale? 27 de abril No sé, no sé cómo será, no sé si será futurista Pero, en mi opinión, espero y creo que va a ser un juego futurista basado en el pasado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser en el futuro Y va a haber acción en el futuro, o sea, en plan, alguna guerra en el futuro o algo Pero, va a haber como un tipo de recuerdos que te van a llevar hacia el pasado a jugar el pasado a los Black Ops 1 o un poco antes Bien, ¿por qué digo esto? Porque hace poco también sacaron unas siglas que eran AR1 me parece Eh, que era, o AN, no sé, no me acuerdo muy bien, A, no sé qué 1 era Que era, creo que AR1 Que era, eh, las iniciales esas que significan En la vida real, en el mundo real Era una bomba fabricada por Estados Unidos en 1960 me parece Una bomba nuclear Así que, imagino yo que será ¿Sabes? Que tendrá jugabilidad de pasado pero también de futuro O sea, que irá con el futuro Más cosas también van a traer, eh, un nuevo, no, no, perdón Un nuevo movimiento Y este no va a ser como el de Call of Duty Advanced Warfare Este va a ser un movimiento diferente por lo que dicen No han querido decir más Van a decir que es un, han dicho en el Twitter oficial De, de Call of Duty Han dicho que va a ser un movimiento Pero no va a ser el de Advanced Warfare, ¿vale? O sea, un, un, creo que era un youtuber O un jugador, eh, le preguntó a los de Call of Duty Le dijo que si va a haber exotraje en Call of Duty Black Ops 3 Bueno, en el próximo Call of Duty dijo Y le respondió que va a haber un movimiento Pero no va a ser el exotraje Así que va a ser un movimiento diferente al exotraje Lo que nos lleva ya a confirmar que si va a ser futurista Pero los hype, ¿no? Los hype que están haciendo del pasado Es bastante curioso, ¿vale? Ya sabéis que en Snapchat En la aplicación de Snapchat Han actualizado Black Ops 2 Han actualizado unas cosas para que con el Snapchat Te puedas descargar O sea, puedas descargar, no, perdón Puedas ver en pantalla Vaya, hay unos fantasmitas de Snapchat Para que lo veas en pantalla Del Snapchat Y te lleve a unos ciertos vídeos Que esos vídeos tienen que ver con Con lo que va a ser el juego, ¿no? Es un hype que están haciendo Los de Call of Duty Y la verdad es que de ahí se ha extraído Mucha información, ¿vale? Todos sabéis el famosito Este árbol de Navidad Con un fondo azul o blanco ese Que ya sabéis que si le cambiáis las texturas El color un poquito jugando ahí con el Photoshop Sale una nueva en China Que imagino yo que será un prestigio O será un comando ¿Vale? Será una de esas dos cosas, estoy seguro Y... Muchos vídeos Un vídeo de un bosque Con un montón de sombras Un montón de cosas También se ha confirmado ya Que va a haber zombies Va a haber multijoder Y va a haber campaña Como ya lo sabía todo el mundo Pero este hay que confirmarlo ¿Vale? Salió un trailer hace poquito Que era un montón de números A lo... A lo Black Ops 1, ¿no? Que veías todo un montón de números Pues un montón de números Que incluía los números del... El zombies Que eran 115 Los números de la campaña Que no sé que números son los de la campaña Pero está confirmado también Que va a haber campaña Y los números... Eh... Del multijugador Y nada Ha salido poquita cosa más Es deciros que el día 26 de este mes Creo que... Creo que ya lo he dicho Pero lo vuelvo a repetir El día 26 de este mes Sale la presentación oficial De Call of Duty Black Ops 3 Saldrá unos trailers Unos gameplays Ya sabéis lo que... Lo que sale siempre Y nada Espero que os guste Este vídeo Espero que lo valoreis Espero que deis un like Y... Nada Si queréis Call of Duty Black Ops 1 Cosillas nuevas en el canal Eh... Ponerlo en los comentarios Esto es la recopilación De todos los datos De Black Ops 3 Cuando salga más Os haré otro vídeo Y nada chicos Ya sabéis Like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!